La tan anunciada huelga general, propuesta para el 25 de noviembre, resultó un completo fracaso, pues ni los sectores más representativos, ni los comerciantes, ni los industriales, se unieron a dicho movimiento. El gobierno reportó absoluta calma en la ciudad, que ya se está preparando para las elecciones. La tan anunciada huelga general, propuesta para las elecciones. La tan anunciada huelga general, juro por mi alma que no descansate hasta venga tu muerte, Livia. La tan anunciada huelga general, los culpables, o el culpable pagará con su sangre el daño que te hizo. Lo juro. Y también lo juran mis hermanos. Ustedes también lo juran. Lo juramos. Juro que no voy a descansar, hermanito. No voy a descansar, hermanito, hasta vengar tu muerte. El culpable o los culpables pagarán con sangre. El daño que te hicieron. Yo no voy a descansar, hermanito. ¿Qué? No voy a descansar. No voy a descansar. Lo juro. También lo juran mis hermanos. Ustedes también lo juran. También lo juro, Juan. Lo juro. Me juro